Alfa Editores Técnicos presenta la cobertura total de Alimentaria México 2012 del 5 al 7 de junio en el Centro Banamex de la Ciudad de México. Síguenos a través de Facebook en Facebook Diagonal Alfa Editores, Twitter Alfa Editores. Muy bien amigos de Alfa Editores Técnicos, nos encontramos ya en el último día, este día jueves 7 de junio de 2012, de lo que es Expo Alimentaria 2012 aquí en el Centro Banamex de la Ciudad de México, la capital del país. Y bueno, nos encontramos ni más ni menos que con toda una personalidad de todo lo que se refiere a cortadores de jamón serrano, obviamente de origen español. Él es Anselmo Pérez, un maestro cortador, y pues bueno, que ya ahorita fuera del aire nos contaba un poquito a qué se refiere esto de ser maestro. Pero bueno, en lugar de explicarles yo por qué nos cuenta él, que nos diga quién es, de dónde viene y cuál ha sido su trayectoria en este negocio de los jamones serranos. Y pues finalmente, para quién está trabajando ahorita, qué es lo que viene representando o cuál fue su responsabilidad con la cual nos visitó aquí a México. Muchas gracias Anselmo. Muy buenas, muy buenas a todos. Mi nombre es Anselmo Pérez, soy maestro cortador, campeón de España, del arte del corte de jamón ibérico, la segunda vez que vengo aquí a México. Y bueno, yo encantado de haber estado aquí por segunda vez, espero volver más veces. Y bueno, aquí, pues un poquito, mi función ha sido transmitir un poquito a través de una marca con la que trabajo, que es la Casa Blázquez, Jamones Blázquez, pues transmitir un poquito la cultura del jamón, la cultura del corte, cosa que es importantísimo, el saber cortar bien un jamón. El hecho de saber cortar bien una pieza de jamón nos transmite sabores diferentes, nos transmite una presentación diferente en el plato, una estética diferente del plato, del jamón. Y realmente, como se suele decir y se suele conocer, digamos, y se suele comentar, es realmente un arte. Es un arte que lleva muchos años de experiencia y luego no deja de ser una habilidad, una cosa especial, ¿no?, para los que nos dedicamos a esto. Yo tengo la suerte de poder viajar, de recorrer el mundo y de poder, digamos, transmitir esta cultura del jamón ibérico por todo el mundo con esta casa, con Jamones Blázquez. Y bueno, aquí en México, pues yo encantado de que la gente pueda, de verdad, reconocer un producto bueno como es el nuestro y que, bueno, que simplemente hay que ver en la cara cuando la gente lo prueba, que queda contenta y es lo más importante. Bien, ¿en qué consiste esto del arte de cortar jamón o qué es lo complicado de este arte que requiera tantos años de experiencia, preparación y conocimiento, pues, de la técnica y de los jamones? Es difícil, realmente difícil. Todo se aprende, lógicamente, pero conlleva muchos años de experiencia el ser un buen cortador de jamón. Hay que saber sacar esas lonchas iguales para poder decorar un plato, para poder hacer un plato bonito, darle vida al jamón en el plato. Es difícil llevar una buena rectitud, que es importantísimo para poder trabajar bien un jamón. Es difícil limpiar la pieza, también, saber limpiarla es una cosa muy, muy difícil y muy importante también, el saber limpiar esa pieza que quede completamente limpia o desidaciones y de cortezas, te puedo decir que es la base del trabajo, ¿no?, para luego poder, digamos, sacarle el máximo partido a esa pieza. Y entonces, como hemos dicho antes, es un arte, conlleva muchos años, mucha dedicación, mucha dedicación, y realmente es algo que, bueno, se va aprendiendo, se va perfeccionando y al final, pues, se llega, digamos, vamos a dominar una técnica que conlleva mucha experiencia, de verdad. ¿En qué año fuiste campeón? ¿Eres campeón actual? ¿Hay parámetros de qué temporada a qué temporada? ¿Cómo es el torneo que se realiza? ¿Cómo llegas a tener este título de maestro cortador? Yo adquirí el título de maestro cortador en el año 2011, fui campeón del año 2011, a partir de ese momento, mi función ha sido valorar a los futuros cortadores, anteriormente conseguí cosechar 18 premios nacionales de corte, y bueno, entonces, podemos decir gracias a Dios que soy el cortador al día de hoy en España que más premios tiene de corte de jamón, tengo los cuchillos de oro, que son concursos muy importantes en España, y que, bueno, han ido, a través de un esfuerzo muy grande, hemos ido sumando un montón de trayectoria, de premios, de triunfos, que no es realmente nada fácil, pero que al final hemos conseguido llegar arriba, y bueno, y ahora mi función es ir formando a mis cortadores, yo tengo un equipo de cortadores que trabaja para la Casa Blasquez, y les vamos formando, les vamos preparando, y entonces mi función al día de hoy es dar a probar el producto y formar a esa gente para que llegue a un nivel como el que tengo yo, que es cuestión de esfuerzo nada más. Ok, y podemos contarnos un poquito más de Casa Blasquez, ¿qué parte de España son?, ¿cuánto tiempo llevan trabajando?, ¿qué tipo de jamón en particular es el que ustedes están ofertando? La Casa Blasquez es una casa con 80 años de antigüedad, es una casa consolera en España, es una casa muy bien posicionada, muy bien reconocida, con un producto muy bueno, está viendo mercado, está sacando ese producto tan bueno que tiene España, lo está sacando al extranjero, está conquistando el mundo, va poquito a poco, pero va ofreciendo una calidad muy buena, y yo estoy muy orgulloso, por supuesto, de ir paso a paso con ellos, ir cortando ese jamón tan bueno que tenemos, ir dándolo a probar, y entonces esta casa es muy potente, muy potente en España, y está transmitiendo esa potencia al resto del mundo, que yo creo que es muy importante. Ya no solo el jamón, que el jamón admiración que tiene, que es una joya auténtica, es un producto muy bueno, muy seleccionado, donde los cerdos comen mucha bellota, campean mucho, son animales con una genética muy buena, muy pura, y al final todo transmite una calidad muy buena. Además de ese buen jamón, tenemos un buen lomo, un buen chorizo, un buen salchichón, que son piezas muy nobles y muy cotizadas en España también, y que al resto del mundo también les gusta. Entonces nuestra función al día de hoy es ir pasito a pasito, abriendo mercado en el resto del mundo, y en este país, en México, ya vamos introduciendo el producto, y vamos, la verdad que vamos conquistando ya, ya tenemos el producto en grandes superficies importantes, y vamos poquito a poco, que es lo importante, ir conquistando poquito a poco el mercado. Perfecto. Bien, pues muchas gracias, y bueno, no sé, algo más que quisieras comentarnos sobre México, sobre el mercado del jamón, algo de tu técnica, algo que no te haya preguntado y tú creas, Anselmo, importante de recalcar. Bueno, recalcar que nuestro producto de jamones VLAZ, que C es de Guijuelo, de Salamanca, una tierra donde, esa es la tierra que mayor producción tiene de España, de producto ibérico, es muy muy importante el sector del ibérico en Salamanca. Nuestro producto tiene denominación de origen de Guijuelo, que también es un añadido, es una cosa también importante a destacar. Y bueno, y por mi parte, pues nada más, yo simplemente con ganas de volver, ahora mismo me tengo que marchar a Madrid, en cosa de un ratito, pero yo con muchas ganas de poder volver aquí, a este país, a México, para poder, digamos, poder seguir haciendo que la gente disfrute un producto tan bueno como tenemos, que es el jamón ibérico de Bellota Blázquez, admiración, que yo creo que es una pieza espectacular, de calidad. Bueno amigos, pues muchísimas gracias Anselmo, esto fue la entrevista con Anselmo Pérez, el cortador actualmente más importante de la madre patria de España, y pues bueno, con esta experiencia de más de 18 premios, más aparte, pues la categoría de maestro que se le acaba de dar, y pues bueno, que ahora se dedica a formar y promover, bueno, formar cortadores y promover estos jamones blázquez, sigan al pendiente de nuestras transmisiones aquí a través de YouTube, y también de las redes sociales, nuestros canales que tenemos, de comunicación a través de Twitter, Facebook y LinkedIn. Muchas gracias, esto es Alfa Editores Técnicos, Frecuencia Alimentaria. Sigue Alfa a través de toda la cobertura de Alimentaria México 2012. Entra a www.alfaiditores.com para mayor información, o síguenos a través de Twitter en arroba alfaeditores. Recuerda que seguimos a través de Internet cubriendo todos los eventos de Alimentaria México 2012.